Mi Pago de Allá Que no figura en el mapa Está perdido en los montes Donde los pájaros cantan Verde y azul Palmar, laguna y estero Sombra de toro y lapacho Y el sol ardiente de enero ¿Cómo podré mostrarle a todos mi palo? Si no figura en el mapa En versos quiero pintarlos Dejo que el quinchón de ayer Hasta el nombre te han cambiado Deja que el tono me sienta mi palo Pago contor con saludos Si hago el tiempo Dejas costumbres que guardan Las manos le seguían puro La parcandula Hasta ahora se me oculta Mis aguacitos dorales Con mi nostalgia secunda Cantando coplas de antaño Quiero volverlo a escuchar Dejo que el quinchón de ayer Hasta el nombre te han cambiado Déjame que el nombre siempre mi palo Bajo la sombra de un árbol Me hallaba casi dormido Qué hermosa estaba la tarde Los árboles eran trinos Volaron mis sentimientos Colgados en un suspiro De pronto llegó una brisa Que olía a viejos recuerdos Estaba todo presente Todo lo que yo más quiero Cómo ese tiempo se abriese Dejando ver sus misterios No hay quien cante en esta tierra Como los pájaros cantan Son libres de darse al viento Son libres de las palabras Según no más en el aire Es lo que al hombre le espanta De algún lugar de la tarde Salió una voz que me dijo Después de andar por el mundo Amar y sufrir el miedo Sabiendo que aquí la vida Y la muerte tiene su sitio Según no más El cielo con una nube Pintaba de oro encendido Entonces los pensamientos Cayeron encima mío Cuando me volví hacia el cielo Las nubes ya se habían ido No pierdas jamás de vista Los tonos de la inocencia Y al tiempo de los colores Volve cuantas veces puedas Y a tu corazón Bordalo con hilos de transparencia No hay quien cante en esta tierra Como los pájaros cantan Son libres de darse al viento Son libres de las palabras Ser uno más en el aire Es lo que al hombre le espanta De algún lugar de la tarde Salió una voz que me dijo Es bueno andar por el mundo Amar y sufrir el miedo Sabiendo que aquí la vida Y la muerte tiene su sitio Amar y sufrir el miedo Por mi provincia Con tu familia viajero Verás que lindo es el río Desde el puente carretero Es cuna de mil recuerdos De amores y de nostalgias Corazón entrelazado Entre Santiago y la banda Será el puente carretero Que va cortando caminos Para llegar a los brazos Donde me espera un cariño Encontrarás en mi tierra Cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aroma Santiago Manta Por nada olvides viajar Lo que senten mis paisanos Seguro te han de querer Como se quiera un hermano Y cuando llega la noche Te pasas mirando el río Seguro que algún dorado Se besa con el rocío Cuplitas que van naciendo De mi corazón travieso Que se encasquilla en el alma Cuando se agranda el silencio Te encontrarás en mi tierra Cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aroma Santiago Manta Los aplausos